Empezaba el primer día de la semana. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto, hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de nieve y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan nieve. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a sus discípulos, ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Ahí lo verán. Eso es lo que yo tenía que decirles. Las mujeres se fueron rápidamente a ese sepulcro, con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies. Y Él les dijo, no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirigen a Galilea y que allá me verán. Hermanos, este es el santo evangelio del Señor. Gracias y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que fue resucitado, y en el nombre de nuestro Padre en el cielo. Amén. ¿Puedo tomar sus lugares? Por favor. No puedo imaginar el miedo que esas mujeres tenían esa madrugada. No puedo imaginar el miedo por lo que había pasado en sus vidas. Hubieron, habían estado con Jesús hasta el final. Solo las mujeres quedaron con Él cuando todo el mundo lo abandonó a ser crucificado. Llevaban, llevaban ese trauma de haber presenciado la ejecución de su querido Jesús. Qué terrible fue la crucifixión, de verdad. Una manera horrible para que los romanos mantuvieron la paz. Esas mujeres experimentaron tanto con Él, pero sus esperanzas, sus sueños, fueron arruinados con esa crucifixión. Jesús les había traído tanta vida, tanto amor. Venía salvando, sanando a las personas. Salvado del poder del diablo, enseñó con fuerza y de verdad. Y al final, todo fue eterno y paro. Supongo que muchos aquí han experimentado algún trauma en sus vidas. Bueno, yo sé que es cierto. Que han pasado por tiempos de tristeza. Han estado cerca de enfermedades personalmente o personas muy queridas y cerca de ustedes. Han presenciado la muerte de familia y amigos tan preciosos en sus vidas. Y si vemos al mundo tanta guerra, tantos problemas que hay, tantas cosas en este mundo que pasan. Tanta tragedia en la vida. Es tentador brincar de esa parte de la historia. Olvidar indirectamente a la victoria del Cristo resucitado. No podemos pasar esa parte de la historia. Pero es en medio de los problemas cuando Dios los ama. Es cuando Dios nos dice, no temas, no tengas miedo. Cuando las mujeres iban a la tumba con tanto miedo, el ángel llegó y les dijo, no tengas miedo. También les dijo que regresaran a Galilea. Al principio, donde todo había empezado con Cristo. Donde empezó su ministerio, donde llamó a los primeros discípulos y empezó a sanar a la gente. Que regresaran al principio. Aunque sí, todo había cambiado. Regresar al principio. Es como tocar un botón de refrescar. Ustedes saben, si tienen una computadora o un celular y tienen problemas, lo apagamos por un rato. Y eso realmente arregla todos los problemas que tienen. También el cuerpo humano. Si nosotros estamos pasando, estamos muy cansados. Tenemos que dormir un rato o enojados o algo en nosotros que no está bien. Dormimos un rato, nos levantamos mejor. Refrescados. Necesitamos dormir un rato para regresar renovados. Necesitamos pasar un tiempo así de miedo para ser sanados después. Esta historia de la resurrección es el principio de la historia cristiana. Tenemos que pasar por la cruz, sí. Pero no podemos testificar si no hay una resurrección. No podemos quitar el miedo completamente si no hay una resurrección. El trauma que está en nuestras vidas va a estar con nosotros. Cuando salieron del ángel, iban con miedo, pero mucha alegría a la vez. La tristeza va a quedar con nosotros, pero la alegría viene después también. Nos llena de esa alegría. Esta historia me recuerda de otra historia de un hombre que nació en Palestina. Es un cristiano de Palestina, de un horde de sacerdotes que va desde los tiempos después de Jesús. Habían vivido en esa tierra por miles de años, miles de años, en un pueblo que se llama Tirán, en Galilea. Están cerca del monte donde Jesús dio su sermón de las bienaventuranzas. Lo que pasó con este niño cuando tenía siete años, llegaron a su casa, a su pueblo. Sacaron todos los que estaban viviendo ahí, los quitaron de su pueblo. Mataron a mucha gente. Ahí mataron. Un grupo que se llama los sionistas. Sionistas, ahí, de Judea. Habían llegado después de la Segunda Guerra Mundial, buscando un lugar para vivir. En el proceso quitaron los habitantes que ya estaban ahí. Entonces él salió con toda su familia, aislados de donde él nació. Donde habían vivido por generaciones. Y él vio muchas cosas terribles en ese tiempo. Él vio que estaban matando a las personas. Estaban quitando sus granjas. Quitando su tierra. Y fue después que él recibió una llamada de Dios para ser un sacerdote. Para trabajar para la paz y la reconciliación entre los judíos y los palestinos. Fue por un tiempo a vivir en Europa y no quería regresar a su país porque tenía miedo. Tenía miedo de regresar allá. A ver lo que estaba pasando. Quizás lo iban a matar también. Pero después le escuchó de una tragedia fuerte y decidió que tuvo que regresar con su gente. Para seguir en la lucha, trabajando para la paz y la reconciliación. Él dice que ve que la violencia de cualquier forma es contra, es un insulto a Dios. Si es de los judíos, judíos o los palestinos, es un insulto. Dice, él dice, yo deseo desarmar a mi hermano judío para que pueda leer en mis ojos las palabras, yo te amo. Dice, tiene sueños comunes para los hijos palestinos y los hijos judíos para vivir y crecer juntos. Me recuerda de un hombre aquí en los Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Él sintió el miedo también, que lo iban a asesinar en su vida. Pero él siguió su lucha, siguió sus valores. Dentro de ese miedo, Dios le dio el valor, el coraje para seguir viviendo por él hasta el punto de la muerte. Él fue renovado por la resurrección de Cristo. En medio del miedo, Cristo llegó a él y lo levantó para seguir luchando. Y cada año nosotros en la Pascua empezamos de nuevo. Literalmente, es la primavera, entonces las flores están floreciendo, el clima es mejor. No lo notamos aquí tanto, ¿verdad? En San Diego, no lo notamos. Pero en otros lugares sí. Y en la vida de la iglesia, aquí en la iglesia estamos renovados también. Bueno, los pastores, después de ocho servicios de cuatro días, nosotros sentimos como muertos. Pero ustedes deben sentir renovados saliendo de ese servicio, refrescados. En la iglesia, juntos pasamos por la tristeza de la Semana Santa, pasamos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora encontramos a Él resucitado. Y Él nos manda a regresar a nuestro principio, el principio de nuestra fe, el principio de la esperanza y el gozo. El centro de nuestros seres, lo cual es una vida llena del amor de Dios. Cada año regresamos al principio. Y también, también somos diferentes cada vez. Somos cambiados por lo que hemos experimentado en el año anterior. El miedo, la tristeza nos hace más sabios. Por todo lo que hemos pasado, podemos apreciar aún más lo que tenemos en esta vida. Podemos pasar cada día pensando que puede ser mi último día. Mi último día de mi vida, y voy a aprovecharlo al máximo, porque en verdad, Dios nos ama tanto, que envió a su hijo para morir con nosotros. El poder del Señor alcanzó la victoria para los que son fieles a Él. Y digan a todos, que el amor del Señor es eterno. El amor del Señor es eterno. A ver, vamos a ver. El amor del Señor es eterno. El amor del Señor es eterno. Que no tengamos miedo, porque Dios está con nosotros, hermanos. Porque Cristo vive en nosotros. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijamos en ese día, porque Cristo ha resucitado. Amén. ¡Aleluya! Tienen que hacer lo mejor que eso. Último día, hermanos. Porque Cristo ha resucitado. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya!